Hola, vamos, te digo yo, solo voy para eso. Bueno, aquí mismo te lo dejo, Aitor. Bueno, no está un poco mal. La cámara, ahí la tengo. Este tiene 360 grados, ¿cómo sería 360 grados? Este, aquí porque ya estamos en cámara podemos ir directo. Si no, vamos a las cámaras y venimos a esta pantalla. Entonces aquí escogemos qué pantallas queremos ver. Ah, no puedo verlo como en el i8 todos, ¿no? Sí, 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 aquí podemos ver las dos. Y no puedo ver el coche, un perímetro. Sí, hombre, sí, pero quiero enseñarlo todo. Ah, que sí, sí. Y aquí está 360 grados. Ah, perfecto. Está toda. O sea que tengo una seguridad absoluta. Vale. Y el modo de ayudas, ahora lo aparco en parque. En P, y ya está. Y ya está, lo suelto es en más.